Gabinete de la Municipalidad de Cornelo Viedo, buenos días, ¿cómo te va licenciado? Buen día, un saludo Cristian para vos, para los compañeros que están allí contigo, creo que está Néstor también, Zully. Buen día, licenciado. Sí, sí, estamos acá en el estacionamiento de la institución. Licenciado, te llamamos hoy por dos temas. El primero es sobre esta notificación que recibe el intendente municipal de una asociación de mototaxistas, diciéndole el señor Jiménez Caballero ya no tiene que trabajar con nosotros por una disposición nuestra, incluso hay conflictos y principios de agresiones físicas ya en la parada del cruce. ¿Quién es el dueño de las líneas de taxi y mototaxi, licenciado? Bueno, realmente la ordenanza establece con claridad que el dueño de las líneas, en definitiva, es el municipio. Y lo que el municipio hace es concede el usufructo de las líneas. Pero siempre existe una situación en la que los responsables de las asociaciones utilizan también muchas veces de manera discrecional su organización, en este caso la asociación con sus reglamentos internos que a veces tienen este tipo de inconvenientes, pero en puridad, hablando lo que establece realmente la norma, las líneas son municipales y las paradas también son municipales, ya sea taxi, mototaxi. Y eso implica un usufructo nada más, la figura con la cual se le cede, incluso de manera temporal bajo ciertas normas y condiciones, a las diferentes asociaciones. Esta información que nos estás dando, licenciado, nos da a entender que la única institución que puede determinar quién sigue o no en usufructo de la línea es la municipalidad. Y en puridad es así. Yo estoy hablando de lo que establece la normativa. Pasa que durante mucho tiempo las organizaciones que son justamente de los mototaxis y los autotaxis tienen también su sistema interno de manejo en base a sus reglamentos, ¿verdad? Entonces ellos a veces aplican sanciones disciplinarias que muchas veces pueden ser bastante discutibles también, pero en lo que respecta a lo que establece realmente la norma es así, Cristian. Esto, licenciado, pregunto por lo siguiente, porque la normativa interna de una asociación no puede derogar ordenanzas. Y aquí hay una cuestión muy evidente. La asociación pretende prohibir el usufructo de la línea por parte de uno de sus integrantes. Por lo que hay una abrogación, ¿se llama Néstor? Sí, sí, sí. Abrogación o usurpación de funciones públicas por una entidad privada. Claro, por eso es una situación que debe ser atendida por el área jurídica a fin de determinar si realmente la competencia será dentro del marco de la normativa, porque también es verdad de que al momento de que el municipio aprueba o reconoce las comisiones, también aprueba y reconoce el reglamento interno de cada organización que tiene cierta autonomía interna, por decirlo, en el sentido de poder aplicar sanciones a sus miembros dentro del marco de la legalidad, por supuesto. Entonces, este caso en particular habríamos que ver si realmente existe esa cobertura legal para prohibirle a su asociado de manera temporal quizás, pero habría que mirar un poco eso. Tengo entendido que ya ha sido derivado a la comisión, perdón, a la dirección jurídica para analizar a profundidad. Por eso existe también esa situación que tenemos que saber, ¿verdad? Que tienen cierta autonomía las organizaciones, pero en base a su reglamento interno, previa presentación y aprobación justamente de su comisión ante la institución municipal. Exacto. Porque hay una, incluso hay una norma de rango constitucional, licenciado, que se nos garantiza la libertad del ejercicio del trabajo en el Paraguay. Claro. Totalmente, por supuesto. De hecho que nosotros le llamamos patente comercial al permiso para trabajar que el municipio concede a los ciudadanos. Si bien es cierto, existe una norma constitucional que nos garantiza, pero en un estado de derecho bajo ciertas normas y condiciones. Por eso es que es importante observar todas las puntualizaciones normativas. Así es que eso habríamos que determinarlo con un dictamen de la asesoría jurídica, pero realmente es un poco discutible. Hay que ver si realmente cuáles fueron las, si las supuestas indisciplinas de sus miembros realmente ameritan ser sancionados con la prohibición de la línea, ¿verdad? Eso ya es un tema, la verdad, que bastante extremo y habría que ver un poco si realmente la competencia está avalada por la norma. Y esto es importante, este análisis, Edgar, por lo siguiente. Existen varias asociaciones y los precedentes que se van armando podrían ser como una especie de jurisprudencia negativa y quitando autoridad a la propietaria de la línea que es la municipalidad. Y ahora mismo, Edgar, está habiendo allí un conflicto que podría ir avanzando hasta llegar a agresiones que supere lo verbal. Aquí estamos observando imágenes donde el mototaxista quiere poner su moto en la fila y una barricada de otros mototaxistas le impide. Es decir, ¿podría esto pasar a mayores si es que no se interviene a tiempo? Sí, la verdad que estas organizaciones muchas veces tienen este tipo de conflictos. Muchas veces se da esta disconformidad interna entre ellos y es un poco lamentable la actuación también. No es la primera vez que ocurre este tipo de situaciones. Y nosotros lo que siempre intentamos es que las organizaciones puedan llegar siempre a un acuerdo dentro del marco de la ley, obviamente, y ver la posibilidad de que todos tengan el derecho de seguir trabajando normalmente como corresponde. Así es que no nos queda más que solicitarles a ellos que puedan buscar un acuerdo y bueno, seguir trabajando todos, que es lo que siempre queremos que la gente trabaje dentro de la normalidad. Y por último, ya sobre este tema, Edgar, aquí hay una cuestión, considero yo, grave. Grave es que asociaciones privadas dentro del territorio y atribuciones de la municipalidad hagan lo que ellos pregonan de manera privada. Es decir, es lo mismo que la asociación de mercaderos diga acá le vamos a echar a fulano porque no nos gusta su precio, porque nos hace mucha competencia. Es decir, tiene que haber una regencia de la municipalidad para todos estos casos. Y digo nomás, y esto no es queriendo incidir en las acciones de la municipalidad, pero la municipalidad, esto no debe permitir que pase a mayores, porque recordarás que incluso en años anteriores, Edgar, este conflicto de traxistas y espacios llevó ya a desgracia como el disparo de armas de fuego. Claro, por eso es muy importante siempre la intervención en tiempo y forma. Coincido plenamente contigo. El municipio tiene las condiciones de verificar la actuación de la organización de la comisión a fin de establecer si la sanción impuesta a su miembro corresponde o no. Así como el municipio reconoce la comisión, el municipio también puede denegar o suspender la habilitación de la comisión si el municipio se percata de que la comisión no ha actuado dentro del marco de la normativa. Si la sanción ha sido de manera equivocada, injusta o arbitraria, el municipio tiene las condiciones para suspender las actividades incluso de la asociación. Así es que eso es importante aclarar también. Entonces, aquí estamos hoy en un estado de derecho. Todos tenemos el derecho a la defensa. Y si este ciudadano miembro de esa comisión no ha ejercido su derecho en el marco de la normativa, podría eventualmente la comisión o la asociación estar cometiendo una arbitrariedad que eventualmente podría ser sancionada por el municipio con la suspensión temporal de su reconocimiento y eso los inhabilitaría a seguir operando con las líneas propiedad de la municipalidad. Así es que creo que hay que cuidar muchísimo este detalle. Es importante que las organizaciones, las asociaciones, observen con absoluta seriedad la normativa a fin de no caer en arbitrariedades que ocasionalmente puedan incidir en la anulación o suspensión de sus respectivos permisos. ¿Esto amerita, licenciado, una averiguación interna por parte de la municipalidad, solicitar alguna documentación a esta asociación y no sé si decir como juez, como mediador o buscando zanjar esta problemática? Como propietario de la línea, por supuesto que el municipio puede en cualquier momento solicitar informe, inmiscuirse en... A ver, se nos fue la comunicación con el licenciado Edgar Bernal, pero claramente esto, Néstor, la municipalidad es la propietaria. Y digo solicitando también un informe... Está de nuevo Edgar, ahí te escuchamos de nuevo Edgar. Sí, sí. No, porque decía que por supuesto que el municipio tiene las condiciones y las atribuciones de solicitar y requerir toda la documentación necesaria a fin de establecer si las medidas tomadas por la asociación son o no arbitrarias. Así es que, por supuesto, respondiéndole a Néstor, claro que el municipio tiene esa atribución. ¿Lo van a hacer, licenciado? ¿Un relevamiento de datos? Estamos esperando, claro. De hecho que esto ya al hacerse público necesitamos esclarecerlo y obviamente vamos a solicitar a la asesoría jurídica que pueda tener ya una intervención sobre este tema a fin de esclarecer todo. Licenciado, pasando a otro tema, yo... Yo...